Hay información importante, hace unos minutos acaba de concluir una rueda de prensa en la residencia oficial. Esto después de que diputados y autoridades del Gabinete de Seguridad Pública sostuvieran una reunión. Se habló ahí en torno a este hecho ocurrido el día de ayer en la comunidad de Tetelcingo, allá en el municipio de Cuautla. Este ataque, este atentado contra una de las diputadas del Partido del Trabajo, diputada local Erika García Zaragoza. ¿Qué fue lo que revelaron las autoridades? Ya hay algunas líneas de investigación que se siguen en este hecho. Bueno, así lo han puntualizado las autoridades del Poder Ejecutivo. Hubo pronunciamiento también por parte de algunos diputados y sobre todo estas medidas que están proponiendo que se pongan después, después de este lamentable hecho. En unos minutos le doy cuenta de esta información. Recordarle antes que tenemos vías de comunicación a través del WhatsApp 777-360-2722. También la línea telefónica aquí en el estudio 482-9078. A su entrada a disposición espero sus participaciones a través de estas líneas. Y bueno, también lo invito a que nos siga en todas nuestras redes sociales. Nos mantenemos activos las 24 horas del día, llevándole siempre de manera oportuna la información. Hay también vías de comunicaciones, pero sus participaciones. Vámonos, vámonos ya de lleno con la agenda informativa. Un presunto asalto o incluso una confusión son algunas de las líneas que se siguen en estas investigaciones sobre el caso, sobre esta agresión que sufre el día de ayer la diputada local Erika García Zaragoza. Así lo ha revelado hace unos minutos el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, quien no dio más detalles en torno a esta situación por el sigilo que requieren estos protocolos de investigación. Y es que a pesar de reconocer que esta hipótesis que tienen solamente involucra a un solo tirador, a una sola persona que habría cometido este ilícito, Carmona Gándara no descarta estos escenarios, el tema de, vaya, este asalto o incluso una confusión ahí con la diputada. Incluso a pesar de existir estos señalamientos en mensajes adjudicados al crimen organizado, pues hoy se revela que son estas líneas también las que se siguen. Señaló que se investiga también a los presuntos responsables de dejar estos mensajes, pero ha resaltado el fiscal general Uriel Carmona Gándara que la diputada en todo momento está siendo tratada como víctima. Situación que hay que puntualizar, no ha ocurrido en otros hechos que involucran asesinato de ciudadanos, ciudadanos comunes, donde, bueno, incluso de manera anticipada se advierte de su presunta relación, incluso lo toman como una línea de investigación, su presunta relación con organizaciones criminales. Hoy dice el fiscal, no, la diputada está tratada como víctima, no está siendo investigada, ya se presentó a declarar el día de ayer en torno a estos hechos, fue de manera voluntaria, pero ha dejado claro el fiscal general Uriel Carmona Gándara que no se trata de una actividad particular por el cargo que desempeña la legisladora, señaló y lo dijo, lo dijo así de manera textual, tiene que ver más con actividades personales de la propia diputada y, bueno, son hechos que ya, ya se están investigando. Así lo dio a conocer hace unos minutos el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. Esto está por definirse legalmente, vamos a establecer si se trató de un asalto o un atentado en específico en contra de la diputada, pudo haber sido una confusión, pudieron haber estado atentando contra otra persona que no fuera ella, pero eso es lo que vamos a definir. Lo que sí tenemos es una línea muy clara que no se puede revelar de quién es el responsable, entonces en breve estaremos ya saliendo con el resultado. Incluso aseguró Uriel Carmona Gándara que en las próximas horas ya pudieran estarse librando estas órdenes de aprehensión. Señalan que ya tienen identificada a esta persona o al menos que se trata solamente de un tirador, una sola persona que cometió este ataque, esta agresión en contra de la legisladora. Estamos al pendiente, por supuesto, de estos detalles que pudieran estar resolviendo. Este caso en particular, caso que, hay que decirlo, no tienen otras, otras situaciones que involucran insistir a ciudadanos comunes y corrientes, a ciudadanos como usted, como yo, pues esta agilidad en estas investigaciones no la hay. Hoy dice el fiscal, bueno, estamos investigando, estamos agotando todas las líneas, pero ya, ya se tienen avances importantes y en las próximas horas pudieran darse detenciones de estas personas, de los presuntos responsables, que insistir, dice, solamente se trata, se trata de una sola persona. ¿Y cuál fue también la postura de los legisladores? Esto, bueno, tras sostener precisamente esta reunión donde participaron la mayoría de los diputados con autoridades del Ejecutivo, pues el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo, ha pedido agilidad en estas investigaciones, que se esclarezca ya esta agresión hacia su compañera Erika García, al tiempo justamente de externar un voto de confianza en las autoridades encargadas de procurar justicia, pues bueno, el funcionario, el diputado, ha confirmado que ningún legislador hasta el momento ha solicitado medidas de seguridad extraordinarias, así como también refirió que, bueno, por parte de la diputada agredida tampoco existe la presentación de su renuncia al cargo. Esta situación ya circuló en redes sociales, esta versión, y bueno, hoy la desmiente, precisamente el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos. También el diputado se pronunció porque existe el reforzamiento de la seguridad en beneficio de todos los ciudadanos. Dijo que no es un tema particular que debe abocar solamente a los diputados o a los funcionarios de primer nivel, sino de todos los ciudadanos. Perdón, ahí mismo ha reiterado la petición de justicia para todos estos casos, que todavía, todavía siguen las investigaciones y obran las carpetas en la Fiscalía General del Estado. El presidente de Morelos, pues damos el voto de confianza para que se sigan las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y exigimos que esto pueda ser de manera inmediata, que no sea un asunto que se quede en el aire ni que se quede con puntos suspensivos, sino que ese es uno de los principales acuerdos hoy que hemos tomado junto con el fiscal, con el Ejecutivo y con el Comisionado Estatal de Seguridad, que exigimos el que se tenga una respuesta pronta respecto al esclarecimiento de los hechos. Gracias a Dios nuestra diputada compañera se encuentra en vida y se encuentra bien de salud y eso es lo más importante, pero hoy pedimos que se pueda esclarecer este y todos los hechos que de alguna manera se encuentran pendientes en el esclarecimiento que tengan que ver con temas de esta índole. Y bueno, hay una propuesta interesante, por demás, por demás interesante, por parte de los propios diputados. Fue el legislador local por Morena, Marcos Zapotitla, pues quien ha planteado que se realicen evaluaciones de control y confianza para todos los diputados. Esto, bueno, a raíz precisamente de este ataque a balazos que sufrió su homóloga Erika García y que presuntamente fuera adjudicado a un grupo criminal. Situación que, bueno, quedó manifiesta en la aparición o con la aparición de mensajes atribuidos a organizaciones criminales. Zapotitla, pues ha señalado que esta situación debe, debe investigarse, debe someterse a los funcionarios de primer nivel a este tipo de evaluaciones. Dice que, bueno, cualquiera y cualquier otro trabajador, incluso en las corporaciones policíacas, y vaya de manera primordial, se hacen justamente al momento de ingresar. Los elementos, pues son sometidos a estas pruebas de control y confianza que justamente señalen que no tengan vínculos con organizaciones delictivas. Hoy señala que también debe ser por voluntad propia de los mismos funcionarios, en este caso de los propios diputados, someterse a este tipo de evaluaciones que garanticen a todos los ciudadanos que no tienen ningún vínculo, ningún nexo con organizaciones delictivas. La valoración a la consideración de las autoridades federales y estatales competentes, que haya un escrutinio pormenorizado de cada integrante de la legislatura y que se certifique fehacientemente que ningún integrante de la legislatura tiene algún vínculo o algún conflicto de interés. ¿Es decir, algún examen de control y confianza? Lo que sea procedente, y creo que esto es un llamado a la legislatura, incluso también porque debemos de tener la solvencia moral y la solvencia jurídica también, sobre todo en tratándose de temas de seguridad pública. ¿Qué le parece a usted? ¿Está de acuerdo en que esta propuesta sea ya una realidad aquí en el estado de Morelos? Que se apliquen estos exámenes de control y confianza, y más allá, que se hagan públicos estos resultados, porque hay que recordar hoy, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, pues sí, sí contempla en la ley que su titular sea sometido a este tipo de evaluaciones, sin embargo, hasta el momento no se conocen, no son revelados estos resultados. Bueno, más allá de revelarlos o no por la propia ley que así lo establece, pues deberían ser aplicados y de no aprobarlos, pues simple y sencillamente no pudieran estar compitiendo para cargos de elección popular. Hoy esta propuesta, por de más insistir, por de más interesante que hace el diputado Marco Zapotitla, pues debería ya tener alguna reacción, sobre todo reacción positiva, que sean los mismos funcionarios los que se sometan y con ello se garantice que no tienen estos vínculos con organizaciones delictivas. Hoy este tema, incluso de la participación ciudadana, ha dejado, ha dejado de lado por parte de todos los funcionarios, no ha sido atendida, y bueno, precisamente en esta materia, incluso de la revocación de mandato, hoy deberían ser instrumentos, herramientas que se apliquen en el Estado de Morelos y con ello garantizar que tenemos servidores públicos que fueron elegidos, que están cumpliendo con los compromisos que asumieron y sobre todo que no estén sirviendo a organizaciones criminales por encima de los intereses de todos los ciudadanos. Ahí esta propuesta del diputado Marco Zapotitla, ¿usted qué opina al respecto? Insistir, en otras corporaciones, principalmente en las policíacas, sí son requeridas estas pruebas para que formen parte de estos organismos, sin embargo, pues quien controla justamente a las autoridades, ellos deben dar muestra de la garantía de la legalidad. Bueno, hoy parece que no lo están siendo, no lo están llevando a cabo, no están cumpliendo, vaya, con estos, incluso con estos compromisos. Y después, después de todo este hecho, de esta agresión que sufre la legisladora, mucho se ha hablado de la petición de estrategias de seguridad personales hacia los diferentes actores políticos, hacia los diferentes funcionarios. Uno de ellos, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, que bueno, ha asegurado que precisamente tras este atentado contra la diputada local, Erika García, pues no, no va a solicitar mayor seguridad. Esto a pesar de que ha sido amenazado desde meses antes, incluso de llegar a la alcaldía. Usted recordará este tema, este ataque que sufre uno de sus domicilios, esos impactos de bala fueron registrados en el portón de este inmueble y que bueno, el alcalde en su momento lo denunciara que iba directamente hacia él. Sin embargo, dijo que es indispensable que el gobierno municipal y estatal trabajen en coordinación, esto para terminar con este tipo de hechos de inseguridad que lastiman a la ciudadanía en general. Incluso el día de ayer a nivel nacional, bueno, se difunde precisamente una nota donde el alcalde Antonio Villalobos Adán hoy cuenta incluso con un vehículo blindado desde donde despacha. Usted lo ubicará, ha recorrido varias colonias de aquí del municipio, incluso lo han calificado o lo han nombrado así, el Lobo Móvil, esta oficina itinerante del alcalde y bueno, a través de la cual realiza gestiones ciudadanas. Está blindado, aquí también cabría preguntar cuánto costó ese blindaje a cargo de quién corrió ese blindaje de esta unidad móvil donde despacha el alcalde Antonio Villalobos Adán. Él dice, él dice que no, no va a solicitar medidas de seguridad extraordinarias a pesar que sí, ha sufrido estas amenazas. Tratando de llevar la vida lo más normal del mundo, no voy a cambiarla, no me gusta la ostentosidad, no me gusta estar rodeado, me gusta seguir yendo a mi convivencia, a mis asuntos personales, solo y con mi familia, si lo tengo que hacer con un elemento ya me incomoda, con dos es muy incómodo y ya con más está sobrepasado. Trataremos de apoyar al gobernador, al señor Sanz, al señor Pablo Ojeda para sacar a Cuernavaca adelante y sacando a Cuernavaca adelante, buscar sacar a Morelos. Y bueno, sobre este tema también opinaron empresarios. Tras este ataque que sufre el día de ayer la diputada local, Erika García, pues allá en el municipio de Cuautla, pues continúan estos pronunciamientos. Ahora fue el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, aquí en Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón, quien también ha rechazado que estos hechos se busque también reforzar la seguridad en torno de, vaya, la seguridad personal de la congresista. Hay que recordar, tenía elementos adjudicados a su cargo, a quien resguardaba precisamente su seguridad, esto dictado desde la Fiscalía General del Estado el día de ayer, y así lo han confirmado esta misma tarde autoridades de la Fiscalía, el propio, el propio Uriel Carmona Gándara, pues la diputada les dio el día, les pidió no acompañarla a este lugar allá en Cuautla, donde, bueno, se trasladaba a realizar algunas gestiones, así lo han confirmado. No, no tenía el día de ayer la custodia especial que le fue dotada, después de que, bueno, sí, hace algunos meses también la habría solicitado, después de haber sido amenazada. Sin embargo, hoy la Cámara de Diputados, de la Canaco, perdón, la Cámara de Empresarios, pues ha dicho que, así como ella, pues todos los ciudadanos deberían tener esta seguridad, esta garantía de seguridad, más allá de la estrategia especial que le fue implementada. Señalaron los empresarios que, de ser así, pues sería un caso injusto que tengan un operativo, un séquito de seguridad especial, siendo que, bueno, todos los morelenses viven día con día, pues este riesgo de sufrir algún acto delictivo, de ser víctima de algún acto delictivo. Hoy la Canaco se está pronunciando en torno de que los funcionarios no cuenten con estas medidas y sobre todo aquellos que están encargados de la seguridad pública. Están pidiendo, sí, el reforzamiento de las medidas, de la estrategia, una estrategia eficaz, pero que garantice la seguridad de todos, de todos los morelenses. ¿Por qué no? Porque el resultado de una inseguridad es la falta de trabajo, la falta de oficio político. Y en este sentido, me parece que cualquier ciudadano que viviera en cualquier municipio de Cuernavaca tendría que ser sujeto a las mismas disposiciones y séquito de seguridad que cualquier diputado. No hay una diferencia, todos somos ciudadanos y todos exigimos la seguridad. Y entonces, en ese sentido, pues sí es una preocupación que yo tengo en lo particular, porque se me haría injusto que hoy entonces le estuviéramos gastando a un funcionario público un séquito de seguridad, cuando los ciudadanos de pie lo estamos sufriendo todos los días. En efecto, sería una injusticia que los diputados contaran con este séquito de seguridad especial pagado con nuestros impuestos, desde luego. Y bueno, mientras la ciudadanía en general vive en esta vulnerabilidad, el llamado es al reforzamiento de seguridad, al cambio incluso de una estrategia para que se garantice el bienestar de todos los ciudadanos, sean o no sean diputados. Y también esta exigencia que se hace por parte de los diputados en torno a que se agilicen las investigaciones, pero que también se atienda todo este rezago que muestra hoy la Fiscalía General del Estado. Y siguieron, siguieron estas reacciones, sobre todo en este tema de si van a reforzar o no su seguridad personal los integrantes de la 54 legislatura. Fue precisamente el diputado por el Partido del Trabajo, José Galindo, quien negó que vaya a solicitar este reforzamiento de seguridad personal, una seguridad especial, esto tras el ataque armado que sufre su compañera de bancada. Ha señalado el legislador que sí, sí debe existir un reforzamiento en estas estrategias, pero vaya a insistir en este tema que incluya a todos, a todos los morelenses. Lo anterior fue expuesto previo a sostener este encuentro del cual ya yo le platicaba, este encuentro entre el Gabinete de Seguridad del Estado y los diputados tras este lamentable hecho del cual fue víctima de esta agresión, esta diputada de la bancada del PT. Hoy la mayoría de los funcionarios llegaron a este lugar, a la sede, a la residencia oficial. Bueno, señalan que no, ninguno, ninguno tiene esta seguridad especial. No ha sido tampoco solicitada en estas últimas horas por parte de ninguno de los 20 integrantes de la 54 legislatura y todos señalan que se van a mantener en esta postura. Se pronuncian porque exista la garantía de seguridad, pero para todos, para todos los morelenses. No, yo soy uno más de los habitantes del Estado de Morelos, vuelvo a recalcarlo. Yo creo que lo que le sucedió a la diputada Erika es muy lamentable, puede ser un acto fortuito que a nadie se le desea, afortunadamente está bien, obviamente fortuito en el sentido lamentable, me refiero que es uno entre mil por decir algo, solamente, pero vuelvo a repetir, creo que debemos de pensar en todos, es un mal general que tenemos que ver de qué manera se va a atacar.